Los vecinos de Palmares acuden a SN Sur Noticias porque están preocupados por la ausencia de vigilancia por parte de la fuerza pública en horas de la noche y durante los fines de semana. Según Rolando Morales, la situación se presenta desde mediados del mes de diciembre. Preocupados porque le está poniendo horario al delincuente, o sea, ya después de las cinco de lunes a viernes y fines de semana, pues tenemos más libertad de hacer lo que nos plazca. Molestos porque aquí tengo documentos que hemos enviado a los diferentes directores regionales porque los directores regionales circulan en esta, han circulado muy rápido estos cuatro años. Desde el mayo 6 del 2013 le hemos venido solicitando más presencia policial en nuestra comunidad, le hemos solicitado bicicleteros, o sea, policletos, le hemos solicitado patrullaje, le hemos solicitado más oficiales para hacerse presente. Hace un año exactamente con la coordinación del director distrital pudimos montar un operativo de dos patrullas, un operativo especial en el parque de nuestra localidad. Esto es un documento inclusive de la dirección regional, Ronca, en la que ellos están destinando dos patrullas para hacer una operación especial en el parque y en la plaza debido al alto consumo de drogas y la presencia de personas indeseables en él, hace un año. Ahora nos vienen a premiar por ser una comunidad muy colaboradora y extremadamente paciente, cerrándonos o reduciendo el horario de atención al público. Este vecino y miembro de la Asociación de Desarrollo comentó que esta comunidad siempre colaboró con cualquier necesidad que presentara la fuerza pública con el fin de contar con el apoyo. Entonces, eso es la molestia, no es sencillamente que no nos comunican nada, sino que hemos sido muy pacientes, siempre le hemos brindado la colaboración a la delegación distrital y siempre hemos escuchado sus solicitudes cuando nos han pedido, pero ahora pues simplemente nos cierran. Y esto no solo es una molestia de nosotros como Asociación de Desarrollo, la comunidad en general está muy preocupada y muy molesta. ¿Por qué? Porque ya hace un año que venimos tratando de reducir los hurtos y los robos en nuestra localidad. Ahora, en esto hay que hacer responsables a alguien, se va a disparar la delincuencia y los responsables son simple y llanamente los que le ponen horario a la atención. Enviaron una carta al director regional de la Fuerza Pública, Reinaldo González. ¿Y qué pasó? Nosotros somos muy respetuosos, como le digo, le mandamos al director regional el 19 de diciembre una carta expresando nuestra molestia, no tenemos contestación. Le enviamos a la Contraloría de Servicio del Ministerio de Seguridad Pública, la misma petitoria. Hoy, por cierto, a las 7 y 30 de la mañana, un tal señor S. López me contesta que esta carta se la debo de presentar a Juan José Andrade en las oficinas centrales frente al Centro Comercial de Subes en San José. Por supuesto que lo vamos a presentar, por supuesto que vamos a ir, pero yo no sé para qué tienen Contraloría de Servicio del Ministerio de Seguridad y esto es un trámite que ellos deberían de hacerlo. La próxima semana estarían haciendo el intento con Juan José Andrade. Pero, Dey, lo que estoy viendo es que aquí, si no son los jerarcas de San José, aquí no se mueve nada. Nadie toma decisiones, todas las toman afuera. Estamos esperando pacientemente la contestación. Si no lo vamos a tener, la próxima semana vamos a hablar o tratar de darle este documento al señor Andrade porque la comunidad nos está presionando de que hagamos algo. Ya no es permisible que cada vez, cada año, pues se rebusca más la seguridad en en la cabecera del distrito de Daniel Floros, donde hay 34 mil habitantes, que es la comunidad de Palmares. ¿Qué dicen en la Fuerza Pública acerca de este tema? Se giró una instrucción a nivel interno de la Fuerza Pública donde nos obliga a nosotros a reestructurar los grupos de trabajos, de pasar de trabajar con tres grupos de trabajo. Tuvimos que generar un grupo más por un tema de horarios y roles a trabajar con cuatro grupos de trabajo. Por esa razón, con el tema de Daniel Flores, la decisión que se tomó por parte de las jefaturas era, digamos, sacrificar la supuesta atención que se brindaba en el puesto en 24 horas, o sea, que paseara el puesto abierto las 24 horas, para poder utilizar ese personal y no sacrificar operatividad. Con los cambios de roles y horarios, no sacrificamos, digamos, no se vio afectado de ninguna manera la parte de operatividad. O sea, tenemos las mismas dos unidades móviles, las mismas paredes de motocicletas. Seguiremos de cerca esta situación de los vecinos de Palmares. Recuerde que en este 2017 usted puede seguir denunciando aquí en SNSUR Noticias, los teléfonos 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. El próximo jueves, una denuncia más.